Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, y seguimos con Más Café con Luber, te estamos buscando, se llama este bloque, donde hablamos sobre el derecho a la identidad y sobre la permanente búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo, de los nietos que todavía no han aparecido, nietos, nietes, nietas, y por supuesto son personas que deben tener hoy 40 años, alrededor de 40 años, pero nos sigue interesando poder colaborar y contribuir con esta búsqueda. Damos la bienvenida a Florencia Gagliardi. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Contanos un poquito cómo es que se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos y cuál es su función. Bueno, el Banco Nacional de Datos Genéticos surge como una necesidad en la búsqueda de las abuelas. Y en ese marco contactaron a expertos en el mundo y les pidieron si de alguna manera podía hacer o explicarles de qué forma se podía identificar mediante algún cálculo estadístico usando marcadores biológicos, que primera decir con certeza que un determinado niño era el nietito que ellos estaban buscando. Hasta ese momento todas las identificaciones que las abuelas habían podido hacer habían sido de niños que ya habían sido secuestrados vivos, entonces tenían fotos, los conocían y los podían identificar fehacientemente. Pero en aquellos niños o esos bebés que habían nacido en cautiverio no tenían esa posibilidad. Y de ahí es que, bueno, surge esta duda. Las abuelas ven que en La Plata se publicó en un diario una noticia en la cual habían resuelto un juicio por paternidad utilizando sangre, sangre de los niños. Entonces buscaron si también se podía hacer eso con la sangre de los niños estos que podían ser sus nietitos y de los abuelos, porque en este caso no estaban los papás, los papás estaban desaparecidos. Entonces contactan con expertos en el resto del mundo y estos se ponen a trabajar con mucha fuerza y hacen el cálculo que se llama el índice de abuelidad y esos cálculos se hacían en base a la frecuencia de determinados marcadores que no eran análisis de ADN como se hace ahora, porque en ese momento no se conocía, sino que se hacían con aquellos que se usaban para la compatibilidad para trasplantes, los estudios de los glóbulos rojos, los estudios del complejo mayor de histocompatibilidad y en base a eso ellos diseñaron un cálculo que llamaron el índice de abuelidad y que permitió en el año 1984 la restitución de la primer nieta, que es Paula Eva Logares, utilizando este cálculo. Y entonces en ese momento todas las comparaciones se hacían uno a uno, o sea, había un posible nietito, se lo estudiaba, y se decía a través de estudios preliminares, decían, bueno, pensamos que este nietito es de esta familia. Entonces la comparación se hacía uno a uno, se comparaba a ese posible nietito con la familia. Y era bastante engorroso, entonces se empezó a pensar la posibilidad de crear un banco en el cual se pudieran almacenar toda esa información y el remanente de las muestras para posible ampliación en un futuro de esos estudios, pensando que en algún momento iba a evolucionar la ciencia y se podían hacer nuevos estudios. Y en base justamente a esta necesidad de almacenar la información es que las abuelas piden la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos y que fue creado por la ley nacional 23.511 en el año 1987. ¿Cómo evolucionó los estudios de ADN, no solamente en relación a la búsqueda de las abuelas, sino que hay muchos avances en la materia científica, no? Y sí, cuando todo esto empezó, en el mundo no se conocía el ADN, lo que se estudiaba era la expresión de determinados genes, y como eran los que decíamos recién, los que se expresaban en los glóbulos rojos, en el complejo homosolistocombatibilidad. A medida que la ciencia fue avanzando, que se empezaron a estudiar marcadores de determinados secuencias de ADN que están en los cromosomas o en el ADN mitocondrial, y ese conocimiento fue creciendo, el banco fue incorporando las nuevas tecnologías y fue capacitándose y seguimos capacitándonos continuamente para incorporar toda aquella nueva tecnología que en el mundo se desarrolle. ¿Qué es el ADN mitocondrial? Cuando hablamos de ADN generalmente, o sea, todo el mundo se remite a lo que es el ADN nuclear, que es el que está compactado formando los cromosomas en el núcleo de la célula, y la mayoría de la información genética se encuentra ahí, aproximadamente el 99% de la información genética va a estar contenida en estos cromosomas en el núcleo de la célula. Pero existe una pequeña porción de información que está contenida en otro genoma, que es el genoma mitocondrial. El ADN mitocondrial está en las mitocondrias, que son organelas que están en el citoplasma de la célula, y tiene una característica muy importante, o sea, el ADN nuclear, como nosotros bien sabemos, se hereda un 50% de cada progenito, el 50% del ADN nuclear que tenemos viene de nuestra mamá y el 50% de nuestro papá. En cambio, el ADN mitocondrial tiene la característica de que se hereda solamente de madres a hijos, y es un importante marcador de linaje materno, es decir, la mamá le va a heredar su ADN mitocondrial a todos sus hijos, pero solo sus hijas lo van a transmitir a todos sus hijos. Así va a ser la transmisión y por eso se lo llama marcador de linaje materno. Y se torna, en el estudio, para determinar un vínculo biológico, es una importante forma de screening, porque el hecho de que un niño o un joven comparte el ADN mitocondrial con una familia nos induce a enfocarle el estudio para ese lado. En cambio, si ya sabemos que un joven no comparte el ADN mitocondrial con un grupo familiar, ya sabemos que eso es una exclusión fiaciente, o sea, no existe posibilidad de que ese joven tenga un vínculo biológico con ese grupo familiar. ¿Y el índice de abuelidad se vincula directamente con el ADN mitocondrial? No. Los cálculos de índice de abuelidad que se hacían en su momento, no se hacían en base a ADN, sino en base a los marcadores, como les comentaba antes, de HLA, que eran los de compatibilidad para trasplantes. Por lo tanto, ahora directamente se utiliza el ADN y no hace falta el índice de abuelidad. ¿Es eso? Hoy en día ya quedó como obsoleto el nombre. Hoy en día lo que se hacen son otro tipo de cálculos, que es lo que se llama LR, o Lighting Pulse Radio, que lo que hace es comparar probabilidades. Es decir, compara que cuánto más probable es que un joven pertenezca a un grupo familiar frente a que ese joven no pertenezca al grupo familiar y que comparta esos marcadores por azar. Eso es el cálculo estadístico que se utiliza hoy en día. El índice de abuelidad es como un ícono que quedó así en la historia del banco grabado y así. Bueno, ahora el Banco Nacional de Datos Genéticos también sirve a la justicia para muchísimos otros casos que pueden tener que ver con la negación de la paternidad o con otras circunstancias. ¿No está limitado a trabajar con las abuelas? No. El banco en el momento en que fue creado sí actuaba en... O sea, su objetivo de trabajo era en cualquier causa de filiazón, para terminar filiación. Pero hoy en día, o sea, a partir del año 2009, la idea del banco se modificó y limitó el trabajo del banco solamente en los casos de delitos de riesgo de humildad tratar de encontrar lo antes posible a todos los nietos buscados ya que las abuelas cada vez estaban más grandes y bueno... Sí, ahora me sorprende porque se supone que ya encontraron muchos nietos y faltan aproximadamente 300 por lo que entendemos. ¿Por qué vos decís, o sea, están trabajando a full en la búsqueda de esos 300? ¿Tienen consultas permanentes? ¿Hay mucho sobrecarga de trabajo o esto permitiría en algún momento agotar todos los recursos disponibles de ustedes y pasar a tomar otros casos de gente que busca gente pero que no necesariamente son los casos de desaparecidos de la dictadura? El banco en este momento, sí, trabaja totalmente dedicado a la búsqueda de los nietos. Tenemos más o menos 300 grupos familiares que están buscando a sus nietos y se presentan aproximadamente entre 1.000 y 1.200 posibles nietos, o sea, personas que duran de su identidad y que por estudio o por información que ellos aportan a la Comisión Nacional de Porecho de Identidad que hace un estudio preliminar de cada uno de los casos, la Comisión Nacional de Porecho de Identidad determina que existe probabilidad de que esa persona sea uno de los nietos buscados y deriva esa búsqueda al banco. O sea que hay muchísimos casos permanentemente. Nosotros pensamos que transcurrido el tiempo había poca gente que tenía dudas, pero entonces vos decís que a pesar del tiempo transcurrido, mucha gente duda de su identidad y se presenta. Sí, muchas, muchos casos tenemos más o menos entre 1.000 y 1.200 al año y eso es mucho trabajo, mucho trabajo para el banco. Vamos a decir que muchos de estos que se presentan son negativos, o sea, no están. Sí, sí, pero bueno, está muy bien que se presenten también porque las abuelas todavía están buscando 300 nietos y está buenísimo que se presenten, así sea la más mínima duda, ¿verdad? ¿Por qué no nos decís cuáles son las vías de contacto con el Banco Nacional de Datos Genéticos? Para poder venir al banco a dar la muestra, primero deben acercarse a la Comisión Nacional Porecho de Identidad. Ellos son los que hacen un estudio preliminar de cada uno de los casos, lo evalúan y algunas veces ellos mismos pueden resolver, ¿por qué? Porque ese joven que duda de su identidad, esa persona que duda de su identidad, existen registros y la CONADI tiene acceso a esos registros y puede resolver su problema directamente en lo que sería a través de los papeles y no es necesario un estudio genético. El responsable del área de ADN mitocondrial del Banco Nacional de Datos Genéticos. Muchísimas gracias Florencia y ya sabes, te estamos buscando, seguimos ayudando a las abuelas de Plaza de Mayo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.